Ahora llega Héctor Vargas, el soñador. Yo soy mesero desde hace varios años. Es un trabajo noble y siempre me ha ayudado a mantener a mi familia. Yo empecé a cantar desde muy temprana edad. Por una cosa u otra no he podido salir adelante en mi música. El pume de gardenias. Pues muy afinado, muy bien. Tienes una voz muy bonita. Claro que sí. Esta noche mi mujer y mis niñas van a estar en el público y eso la verdad me hace sentir imparable. Y sé que tengo talento, mucho talento. Tiene 15 años trabajando de mesero y quiere una oportunidad para convertirse en cantante. Él es Héctor Vargas, el soñador. Eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de mi niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y nunca cambiaste por puestes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo Gracias Mi amor Don Chet, ¿usted qué opina? Yo opino que Héctor tiene madera Que hubo errores el día de hoy, esta noche Pero más que nada fue mucha caminadera Como que le quería echar ganas a la caminada Y anduvo dando vueltas toda la canción Pero eso no le demerita nada Al contrario, para mí Con respecto a los demás Es lo mejor de la noche Muchas gracias Yo estoy de acuerdo, la verdad Me encanta, me encanta La manera en cual te expresas en el escenario En cómo te metes a la canción Cómo la sientes Me encanta cómo te expresas Y es una de las cosas que me gusta De estar aquí en este programa Ver y conocer personas como tú Que solo necesitan una oportunidad Para cumplir su sueño Y esta es la oportunidad Muchas gracias Está tu mujer aquí, ¿verdad? Está tu señora que vino a apoyarte También traje a mis niñas Pero lamentablemente se durmieron Pero sí Pero aquí está tu esposa al pie del cañón Llorando ¿Por qué lloras, mami? La emoción que tengo de verlo De paso a paso Llegar más cerca a cumplir su sueño Qué bonito es cuando la esposa Apoya al marido A ojos cerrados Nunca me ha pasado Pero se ve que es bonito Ay, cosita Qué bonito, hijo Eres el último de la noche Y vamos a ver qué tal te va Ya no llores Muchas gracias Suéñese No Mucha cara Suéñese Nunca, nada Un apoyo de Carmela para mí No